¡Hola Pandita! Hacemos este ¿Cuál es la bellota en inglés? Estas tres cosas que tenemos que enviar Acorn 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 Como popcorn, pero sin pop Acorn Esta es la bellota Esto es lo que pecan Lo que pecan en la montaña En lo que pecan Ok Pecan Esto en España El iberico Este jamón es el iberico Es el buen jambón No como el jambón oscuro Es el iberico Es porque los pecan comen esto No son pecan en la fábrica No son pecan en la fábrica Son pecan en la calle En la fábrica ¿Sabes? Hay uno Porque el otro día creo que he puesto tres Pero uno Dos Tal vez he puesto uno de los grandes Dos grandes y no son pecan Uno Dos No hay más pequeños Hay dos grandes Tres Uno Tres 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 ¿Ves el otro? Vilas Tres 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 ¿Ves? Los huesos. Los huesos. Los huesos. En el topo. El hueso. ¿Ves el hueso? En el topo. ¿Ves? 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 ¿No podemos usar la puerta del corredor? Ya hemos usado el corredor. ¡Oh, Dios! Ya hemos hecho el corredor. ¿Ves? ¡Puede! 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 Voy a poner esta pequeña cosa primero. Uno? Ok. Uno? Ok, 2. Voy a poner la tibia aquí. No, no puedes ir. Tengo que ayudarte. Voy a poner la tibia aquí. ¡Oh, Dios mío! Estaba detenido. Te ayudaré con esta tibia. Voy a poner la tibia en lugar de esto. Voy a poner la tibia en lugar de esto. Voy a poner la tibia. Voy a poner la tibia. Voy a poner la tibia. All the things we are missing is two people. Y la otra cosa, no tenemos que olvidar la otra cosa, déjame probarlo de aquí, no, no. Y déjame probarlo, no cerrar la puerta. Open the door There is no more 3 The door We can do the pro time Wait, I have you, I have you The door is going to close when it's this piece Ok Let me see The dice And the tablet, ok, we are done I help you The door Put it here No, the pro time is so hard in this map No No, the pro time is so hard in this map Okay Okay The pro time is so hard in this map I can see Espera No, este es el pez No, este es el pez No, este es el pez Tiene la parte El pez El pez El pez La parte El pez La parte El pez El pro time es muy difícil en este mapa. Quizás necesitamos Bianca para el pro time. ¿Qué? ¡Espérate! feed the snake feed the snake feed the snake feed the snake I love the music of this map ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a vivir. Let's throw with us. There is moose rooms. Everywhere. Let's see the library. What? Ah, this is for the library. Hit the library. The secret library here. Look. Here. We need to put all the lamps. Okay, all the lamps are now. No, it's missing this. What is making is opening the doors. Yes, what is making is opening the doors. Do you see? They opened the doors. My god. I see this library. I see this library. Let's leave. Let's go. Let's go. Come on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Sí, pero no puedo poner esto si no me ayudas Espera Sí, pero no puedo poner esto Sí, pero no puedo poner esto Sí, pero no puedo poner esto Y es en otro lugar, no sé Espera por mí Sí, pero no puedo poner esto Oh my god 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 We'll go to the orbs Okay Oh the orbs and Janus Okay We go to the top There is a lot of Orbs ¿Qué están haciendo con estos trascos? No quiero ver ¿Esto, no? Así que, dejemos todo aquí, solo héroes, ¿ok? Ok, vamos a poner las cosas en las ruedas, para ser seguro Solo orbes Espera, espera, te voy a mover un poco, porque no es tan fácil para ti Ok Ahí Ahí, pero vamos a ver Se dice que no te pones nada más, es bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, 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 no. Hacemos esto primero y... ¡No, no, el flamingo no! Ok, todos los que están llegados. Ahora, todos los gemas. Espera, dejadlo esto. Es mucho agua. Pero... Ok, ok. ¡Oh! ¡Oh! Pero ¿por qué estamos moviendo esto? ¡Oh! Si hacemos esta técnica, quizás vamos a hacer el plato. ¡Oh! 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 Ok, ya hay algo en la misma hora, ¿no? Tienes que protegerlos, ¿eh? Me muevo lentamente Sí, 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 sí Y luego vamos... ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Tenemos que poner todos los en el otro barco ¡Protecta, protecta! ¡Protecta, protecta! Dying in the corner ¡Protecta, protecta! ¡Protecta, protecta! ¡Protecta! No, no pro time No, no pro time Pero, vamos a ver... ¡Vamos por después! Vamos a empezar desde el topo, en el topo hay botellas, ¿no? Así que tomamos estas botellas y vamos al topo. ¿Quieres ir al otro lado? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué tienes un flamingo verde? ¿Por qué tienes un flamingo verde? ¿Para ti? Estás perdiendo un horde en la parte superior, ¿eh? Tienes que hacer el turno lentamente. Hacer el botón lentamente. Hacer el ofertor del teléfono ha acabado uno. Hacer el insecto del apellido, es verano Allison. ¿Tienes algo te lo hagas de los huevos que creen a su determinación? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y una gem aquí? Ok ¿Te sacas una gem? Porque una gem aquí responde. Sí. ¿No? La gem está en tu lado y una gem responde aquí. Mira la gem. Pero vamos a empezar. Si no faltamos nada, podemos hacer esta técnica. Vamos a empezar. 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 ¿Esierna? Sí. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm going to drop one orb. 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 I'm going to drop one orb.